Nosotros tenemos que salir ahí con toda tranquilidad del mundo, que hagamos lo que hagamos, estará bien, pero yo también les he dicho que hay que ir con el respeto, pero con confianza, y hay que ir a competirle, a intentar complicarle las cosas, que ellas se vayan poniendo nerviosas, es difícil porque ya sabemos que tienen las mejores jugadoras, pero lo he dicho, no tenemos nada que perder, tenemos que ir a competir y hacer el partido lo más largo posible para que podamos tener algún tipo de... de rascar algo para ir a Azubieta el domingo con algo positivo. Yo creo que será un buen espectáculo, da igual que esté el Barça, que esté Villarreal, yo creo que el fútbol femenino es espectáculo, entonces bueno, también nosotros estamos muy ilusionados porque venga gente, porque es muy bonito, gente que va a venir a animarnos, obviamente también vendrá a ver el Barça, obviamente, pero sobre todo van a animarnos, y eso he dicho a las chicas que disfruten del momento del partido, de la afición, de la gente que ha venido a vernos, y que eso viene nada más.